Muy buenos días niños, espero se encuentren muy bien, pues que creen, ya es viernes, recuerden que los días viernes no dejamos tarea, simplemente es que ustedes visualicen los videos y pues te puedo dejar por ahí un quiz, dos quizzes, pero pues también recuerden que hasta el día hoy viernes tienen para entregar todas o cada una de las actividades que les hagan falta, hoy viernes a las 12 de la noche. Acuérdense, ok, lo ideal es que hagan un plan estratégico, ya se los había comentado, un plan estratégico para evitar la saturación de actividades hasta el día de hoy, sin embargo yo soy consciente de eso, por eso es que ahora les dejo nada más un quiz o dos quizzes, pero también es importante que visualicen cada uno de los videos, ok, y bueno, por ejemplo, como el video de hoy es acerca de la clase de historia, la clase pasada nosotros lo hicimos totalmente diferente, hicimos la actividad y dije o expliqué a grandes rasgos de lo que iba a explicar el día de hoy, ¿por qué? porque ustedes recordarán que únicamente tengo clase dos veces a la semana de historia, lo que es jueves y viernes, entonces si yo te doy la explicación el día jueves, no te puedo poner actividad el día viernes porque los días viernes no se deja tarea, entonces como ya estamos próximos evaluaciones, definitivamente tengo que hacer un plan estratégico, como se los he venido a ustedes diciendo, para que podamos ver los temas y aparte podamos realizar las actividades, también es muy importante esto que te estoy comentando, ya vienen las evaluaciones, ya vienen, ponte a repasar, ve repasando, repasando, de igual manera yo voy a hacer un repaso con todos ustedes, les voy a ir indicando más adelante qué días y qué hora, pero ve repasando por si tienes alguna duda y dices, ay, es que cuando tuvimos tal clase, tal materia, me quedé con la duda, sin embargo no le pregunté a la maestra porque todavía no tenía la confianza, pero ahorita que ya la conozco mejor y que ya he interactuado con ella, pues ya, ya creo yo que le puedo preguntar, sí, ojo, no se queden con ninguna duda, no se queden con ninguna pregunta, por favor, es muy importante que me lleguen seguros a la aplicación del examen y pues que tratemos de obtener las calificaciones más elevadas posibles, pero también recuerden que más que aprendérselo es comprenderlo, porque lo que bien se aprende nunca se olvida, así me dijo una vez un maestro y es muy cierto eso, no hay que aprenderse, pero quiero que entiendan un poquito esta frase, cuando decimos lo que bien se aprende nunca se olvida, es porque lo estamos entendiendo, lo estamos procesando y lo podemos reflejar o representar, sin embargo, si tú únicamente te lo aprendes de memoria, porque lo vas a ocupar en el momento, después se te olvida, entonces vamos a tratar un poquito de analizar y de procesar la información y no solamente de memorizarla, ¿ok? Bueno, el día de hoy es un tema muy cortito porque realmente ya habíamos estado hablando acerca de las ciencias que auxilian a la historia y entre ellas estaba la antropología y la arqueología, como lo que yo les puse aquí y únicamente o particularmente lo que les voy a hablar ahorita de ellas es cómo es que auxilian a la historia y qué importancia tiene esto para la historia, lo cual nosotros ya lo habíamos estudiado, pero sin embargo ahorita lo vamos a retomar de una manera más profunda, sin embargo, pues realmente no es un tema tan complicado y ahora sí que me gustaría que pongas más atención para que puedas saber y sobre todo no te me confundas en los términos, porque ambas inician con a y ambas son una palabra grande, entonces nos podemos por ahí un poquito como que equivocarnos entre qué disciplina hace qué cosa y cuál otra cosa, entonces vamos a ir diciendo de manera sintetizada o resumida qué es lo que cada una aporta a la historia. Bueno, vamos a empezar con la arqueología, ¿ok? Es arqueología. Bueno, ¿qué es la arqueología? ¿Cómo ayuda la historia? Bueno, la ciencia social, sí, primeramente nada, la arqueología es una ciencia social que estudia las civilizaciones pasadas a través de vestigios, aquí recuerden que estamos ocupando, ¿sí?, que estamos ocupando este glosario. Estas palabras que yo te estoy marcando, recuerda que son los que tú vas a meter en tu glosario, aunque no nos lo vengan facilitadas en el libro, recuerda que hay palabras que nos suenan un poco raras, entonces tenemos que saber qué significan, ¿ok? Si ya sabes qué significan estas palabras, perfecto, tú como quieras las vas a anotar, ¿ok? Bueno, ahora sí, dicho el paréntesis, nos volvemos a regresar. Es una ciencia social que estudia las civilizaciones pasadas a través de vestigios, monumentos, utensilios, herramientas, vestimenta, entre otras cosas, que la gente del pasado dejó y fueron encontrados varios siglos después. Estos ayudan a entender cómo vivía la gente del pasado. Bueno, la arqueología, a grandes rasgos, es aquella ciencia que estudia todo, 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 todas las herramientas, todo, todo lo que pudiera haber ocupado el ser humano a lo largo de los siglos pasados con la finalidad de poder saber cómo es que la gente vivía o se adaptaba en el entorno, ¿sí?, en los siglos pasados. También esta ciencia nos ayuda a comprobar que, en este caso, la autenticidad de todas estas herramientas o de todas estas cosas que menciono, porque posiblemente hoy en día vivimos en una sociedad en la que muchas personas buscan la fama, buscan la atención y posiblemente pudieran presentar documentos e incluso lugares, herramientas donde se pretende que lo hayan ocupado a alguien de nuestros antepasados. Sin embargo, esta ciencia es la encargada de corroborar que realmente dichas herramientas o dichos lugares sean, ¿sí?, de los siglos pasados o del tiempo de nuestros antepasados. Sí, aquí nosotros podemos tener una larga fila de objetos o lugares que representan, pues, nuestra historia, ¿verdad? Recordemos que en lo largo de la historia se dice que el humano viene del mono gracias a la evolución. Bueno, esas son, digamos, que son algunas de las teorías que marcan nuestra evolución. De igual manera, también la arqueología comenta cómo es que era el cuerpo humano, cómo es que era la vestimenta. Recordemos que anteriormente o hemos venido nosotros ideando en base a todo lo que nos han presentado que el ser humano antes se vestía con piel de animal, que en este caso vivía en cuevas y entre otras cuestiones. Y a lo largo de que fue desarrollándose, obviamente, sus hábitos fueron cambiando. Entonces, fueron ocupando o en este caso fueron tomando más utensilios que le servían tanto para comer, para cazar y para otras actividades o necesidades primarias. Entonces, la arqueología, esto es más que nada, es la ciencia que nos ayuda o en este caso que le ayuda a la historia a poder verificar que los lugares, que los utensilios, que la ropa que plantean en cada una de las historias haya coincidido con el tiempo en que se presentan dichos procesos. Por su parte, la antropología, ¿sí? Recuerden, es arqueología y antropología, ¿ok? La antropología es la disciplina que contribuye su trabajo a la historia mediante ¿qué? Mediante el estudio de los restos humanos y determinado, y determinando, perdón aquí, determinando, determinando, ahí está, la causa de su muerte, las heridas o enfermedades que tuvieron, también como su comportamiento, estudia su vestimenta y utensilios que dejaron. Todo esto ayuda a saber cómo eran sus vidas, cuánto tiempo vivían y de qué murían, ¿sí? Podría hacerse o podría creerse que va de la mano con la arqueología y más o menos por ahí va. La arqueología, esta ciencia estudia todos los instrumentos que las personas dejaron y cómo es que las ocupaban. Por su parte, la antropología es la encargada de estudiar cada uno de los huesos humanos para poder verificar cómo es que ha sido el proceso de evolución de cada una de ellas, al igual si de los restos humanos, si algún humano, o en este caso antes de las civilizaciones y de los pueblos indígenas, recuerden que tenían costumbres un poco diferentes a las que hoy en día se conocen, que luchaban entre ellos, si alguno de ellos murió por un ataque, por una lucha, por una guerra, e incluso si algunos de ellos desarrollaron enfermedades que en ese momento no había medicamentos o no se les conocía como medicamentos y de otro tipo de especies que los curaban. Sin embargo, esta ciencia o esta disciplina es la que se encarga de estudiar todo eso. Cómo se comportaban, cuáles eran los lazos sociales que en ese momento tenían, si tenían algún tipo de enfermedad, qué enfermedad se les había desarrollado en su momento, si murieron por esa enfermedad, la evolución, si su sistema o en este caso su cuerpo era igual al que hoy en día conocemos o si fue evolucionando, también qué tipo de prendas, qué tipo de utensilios se ocupaban y cómo es que ellos los ocupaban o cómo es que fue este proceso de adaptación para poder cubrir cada una de sus necesidades. Y algo muy importante, si todo este estudio, tanto desde lo interno hasta lo externo que decimos aquí, ¿en qué le ayuda a la historia? A saber cómo eran sus vidas, cuánto tiempo aproximadamente vivían y en caso de qué morían, si llegaban a morir por alguna enfermedad o bien cuánto era su tasa de vivencia, de qué años a qué años vivían, porque recordemos que hay muchos libros los cuales nos manejan edades pasados de los 100 años, de los 130, 140. Entonces esta ciencia es la que se encarga de poder verificar si en realidad la sociedad anterior vivía mucho tiempo o en su defecto moría muy joven y debido o qué causas eran las que llegaban a la muerte a un ser humano en ese tiempo, que no eran los medicamentos muy conocidos como hoy en día. Sin embargo tenían otro tipo de tratamientos o ocupaban otro tipo de cosas para poder curarse. también recordemos que aquí entran lo que son todas las, en este caso los pueblos indígenas, porque ellos como lo comentaba ahorita tenían otro tipo de cultura y también esta disciplina nos ayuda a poder entender un poquito del por qué hacían las cosas, ellos cuál era lo que, qué era lo que ellos pensaban y cómo es que ellos lo pensaban y por qué se comportaban de esa forma. Entonces, sintetizando todo lo que yo acabo de comentar para que no te me revuelvas tanto, arqueología es la encargada de estudiar o de verificar que tanto herramientas, vestimenta, monumentos, lugares hayan sido de la fecha en la que se pretende o en la que se han especificado, mientras que la antropología es la encargada de poder saber cómo se comportaban, cuánto tiempo vivían, cómo vivían, cuáles eran algunas de sus costumbres y cómo es que ellos se relacionaban en su entorno. Y ambas le ayudan a la historia para que la historia pudiera interpretar cómo es que la vida de estas personas se llevaba a cabo en el tiempo que está especificado. Por eso es fundamental o es de importancia que cada una de las ciencias que auxilien a la historia lo sigan realizando ya que, recordemos, es un trabajo interdisciplinario. El hecho de que otras ciencias trabajen en conjunto se le llama trabajo interdisciplinario y lo cual nos conlleva a poder tener un resultado eficaz y, sobre todo, grandioso que a nosotros nos sirve para un mejor desarrollo. ¿Ok? Bueno, dicho esto, realmente vuelvo a repetir, el tema no es tan extenso en realidad, simplemente hay que saber entender cada una de nuestras disciplinas a qué se encamina y qué es lo que realmente estudia y es lo único, así como saber en cómo nos ayuda, o en este caso le ayuda a la historia, y es lo que ya estudiamos. Y la clase pasada ustedes pudieron realizar un poquito de actividad de acuerdo a esto. Entonces, no es más que otra cuestión de saber, en este caso, diferenciar una disciplina con otra. Espero que la explicación que te acabo de dar haya sido buena, sino también recuerda que tenemos el material de complemento que es muy importante que tú lo veas por si te quedó una duda de esto, si no lo llegaste a comprender, o si te quieres interesar un poco más, te comparto imágenes y te comparto videos relacionados con esto. De igual manera, recuerda que si tienes dudas, preguntas o sugerencias, puedes conectarte a Zoom lunes, martes o viernes a las 7 de la noche. De igual manera, me puedes mandar un mensajito por Classroom, ¿sí?, para estar en contacto directo. También acuérdate, seguimos sobre lo mismo, activarnos, seguir moviéndonos, seguir haciendo un plan de trabajo que nos deje poder, en este caso, entregar en tiempo y forma cada una de las actividades. Hoy es viernes, tienes hasta el día de hoy a las 12 de la noche para entregarme todas o cada una de las actividades que te hagan falta. Bueno, sin otra cosa nada más que decir, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Adiós.